Bueno y al parecer Paola Jara y Jessy Uribe ya confirmaron su relación Pues según el programa lo sé, todos los vieron dándose un besito en público Además de eso, este video lo subieron a su Instagram y los etiquetaron en esta publicación Aunque pues no se ve con claridad porque la calidad del video no es muy clara Si se ve una mujer con los rasgos muy parecidos a los de Paola Pero con claridad no podemos decir que es ella Aunque el programa como les mencioné anteriormente De Silas etiquetó a los dos en esta publicación y ninguno de los dos ha salido a negar esta información Al no negarlo muchos ya están diciendo que posiblemente lo quieren confirmar de esta manera ¿Ustedes qué opinan? Déjenme saber en los comentarios por supuesto Comenten en la parte de abajo, suscríbanse y déjenme un hermoso like